Saludos a todos. Nos acabamos de aguantar 90 minutos y un poco más del partido de ida de la gran final entre Olimpia y Motagua. Motagua fue local. Lo ganó Olimpia 1-0 con gol de Yosti Garboleda desde el punto penal. Quiero decir de entrada que me parece que fue una falta penal. Denil llega mal. Primero tocó la pelota el jugador Merengue Chirinos, la saca bien. Y luego Denil simplemente creo que se tira mal y termina atropellando al jugador Merengue. Repito, me pareció penal. Mañana igual Amilcar hará el análisis completo en todo deporte. Pero dije al inicio, nos hemos aguantado, he soportado este partido en 90 minutos y un poco más. Qué mal partido. Miren, por favor no me digan que así se juegan las finales, porque las finales no se juegan así. O sea, una cosa es que exista no mucha acción de peligro en el arco rival y otra cosa es no poder dar tres pases buenos de manera continua. Ni uno ni otro. Cada jugada que empezaba o terminaba con una falta o terminaba con un mal pase. En un campo como el Carlos Miranda, por el amor de Dios, los dos equipos más grandes del fútbol hondureño, los que tienen las planillas más onerosas, los que tienen dos técnicos de alta calidad, no pueden jugar un poquito mejor al fútbol. Repito, yo no digo que las finales deben ser partidos de ida y vuelta, porque yo entiendo hay precauciones, se está jugando el título. Eso yo lo entiendo, pero vamos a tratar la pelota como la han tratado hoy. No se puede hacer algo mejor que eso. No podemos ver alguna triangulación, alguna pared bonita, algún relevo interesante. No la agarro, la tiro adelante, corro con ella, doy mal el pase, la tiro larga. Digo. Y repito, no me viendan eso de que las finales se juegan así, porque no es cierto. Hemos visto muchas finales, muchas finales y no se juegan así. Lo de hoy en Comayagua fue un espanto. Una realmente algo terrorífico para la vista, algo terrorífico, injustificable. Por favor, dejemos de justificar estos espectáculos con la frase. Así se juegan las finales. No. Se puede jugar mejor, se puede jugar con buen trato a la pelota y si se llega poco al arco rival es porque los esquemas están rígidos, están conservadores. Eso yo lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que no sepamos trabajar bien la pelota en un campo como ese. Ya no hay excusa del campo, no hay justificación con el campo. El campo del Carlos Miranda es hoy el mejor del país. Es una mesita de billar, una mesita de billar y no se puede tratar así el fútbol. Hago este reclamo porque yo sé que Motavo y Olimpia pueden jugar mucho mejor de lo que vimos hoy. La pregunta es por qué no lo hicieron, por qué jugaron al enredo, a trabarse, a golpearse. Y como dije en un tuit hace poco, como lo escribí, perdón, en un tuit. Creí que no iba a haber un peor partido de los que habitualmente vemos en cuando se enfrentan Motavo y Olimpia, pero me equivoqué. O sea, lo dejó ya alcanzó, alcanzó un nivel abajo que yo creí que ya no había. No creí que no había una gradita hacia abajo. Ya apareció. Una pena. Realmente esperábamos ver más y ahora se viene el juego de vuelta. Tal y como comentábamos anteriormente, en cuanto al favorito para ganar el título, para mí estaba muy claro. Es Olimpia. Motagua no iba bien. Medio, medio respiró en este cruce de repechaje, pero volvió a demostrar que no está. No está todavía. Se desenganchó desde hace varias semanas y no ha logrado reencontrarse y ahora tiene que ir a remontar una desventaja y no veo cómo va a lograr remontarlo. No lo pudo hacer hoy, que era local con su público. No creo que lo vaya a hacer en el partido de vuelta porque no tiene fútbol Motagua. No lo tiene. No pudo. Y Olimpia, pues sin jugar, sin jugar nada realmente, terminó ganando el partido al final, lo terminó ganando, que fue penal al final, pero lo ganó. Y no veo cómo Motagua pueda remontar. Por lo menos a ver si en el partido de vuelta, Olimpia y Motagua nos da algo más, por favor, algo más. Y ya repito, no es cierto que así se juegan las finales. Se puede jugar bien, tocar bien la pelota. Se puede hacer algo, algo mucho mejor. Y digo esto, miren, muchas veces o generalmente del lado del que juega y del que dirige, se le exige a quienes estamos acá. Se nos exige que nos preparemos, que seamos prudentes, que 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 seamos mejores en nuestro trabajo porque somos comunicadores. Se nos exige. Bueno, así también yo puedo venir acá y exigirles que por favor jueguen mejor al fútbol. Que por favor nos den un poquito más de espectáculo. Creo que tenemos ese derecho para pedirlo y para exigirlo y tenemos el derecho para reclamarlo también. Estaremos atentos al partido de vuelta. Gracias. Gracias.